Y a mucha honra Se enamoró y por curar dolencias Se desquició, cuando la dejó María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Para que mi corazón sea dueño Todas estas mil ilusiones se llevó Soy María, María la del barrio Que regrese a mí, me pido adiós Porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio ¿Cómo es que fuiste tú a buscar el agua al tubo, Casilda? ¿Sabes qué? No quise despertar temprano, María Hoy la quiero tratar re suave Está cumpliendo sus quince años, Rufina ¿De veras, Casilda? ¿Quince años ya? Bueno, la mera verdad que en tantito tiempo ya ha dado el estirón ¿Cuánto hace que le llegó María del campo? Cuando se le murió la madre, doña Casilda Pues, no tiene ni cinco años, Pedro ¿Y qué era? No levantaba ni tantito así del suelo ¿Y no va a haber guateje? Uy, ¿con qué ojos, divina tuerta? Bueno, por lo menos hoy no vas a ir al tiradero a pepenar la basura, ¿verdad? No, 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 Rufina, no Hoy le voy a dedicar el día enterito a mi hijada del alma A lo mejor no le dure otro cumpleaños más A lo mejor no le dure otro cumpleaños más Ay, hija, ya, despiértate ¡Híjole, madrina! ¡Qué gache eres! ¿Cómo me despiertas con la red de suave en la que estaba yo soñando? Tienes que vayarte y vestirte para irnos a la iglesia del Padre Honorio No, hoy cumples quince años Y tienes que confesar y comulgar ¿A qué me dices con qué estabas soñando? Pues no Con mi fiesta de quince Un guateque a todas margaritas Con hartas cuatas El bal Y un chavo, no te acuerdo, que bailó conmigo Mira que eres mi totera ¿Cómo vas a soñar con tu fiesta de quince? Si nunca has estado en ninguna Ay, sí Usted me ha contado cómo son Y cuando las veía, cuando chambeaba Ustedes sirvían en casa de ricos Bueno, hoy también hay que darle gracias a Dios por lo que nos ha dado Ah, marinita, a ver ¿Qué nos ha dado? A ver, los riquillos tienen de todo ocio Pero nosotros, pues, naranjas ¡María! ¡No se hace deje! Bueno, no te encorajines Mi abacho y mi beso de mis quince ¿Eh? Ahora Felicidades, mi hija Y ya sabes, ¿eh? A partir de mañana A estar muy seriecita Dejar de ser una niña Para ser una señorita Ay, sí, madrina Para poderme enamorar Niña, no Para enamorarte es muy pronto Híjole, madrina Qué padre sería que un chavo como de sueño Se enamorara de mí Aunque yo soy pobre Y él un riquillo Ya no te quiero Quiero a otro A otro Maldita Maldita No tomes más, Luis Fernando Necesito olvidar, hermano Pretextos Brenda destruyó mi vida, Vladimir Ya, hombre Olvídate de Brenda Otra mujer te la sacaría enseguida de la mente Enamórate No, enamorarme nunca más Cuando exista otra mujer en mi vida No será para quererla Sino para burlarme de ella Y a mucha honra Y a mucha honra María la del barrio soy Y a mucha honra María la del barrio soy ¿Sabes qué, mija? ¿Sabes qué, mija? Le voy a pedir al padre Honorio Que se consiga una casa para trabajar ¿Qué pasó? ¿De sirvienta, madrinita? Sí Es menos duro que de pepenadora, ¿no? Ah, no, pues sí Si a lo mejor de sirvienta Consigo un novio rico y galanzón Que se case conmigo Tú vives soñando, mi hijita Híjole, madrina Casilda Si el chavo del sueño que tuve Se enamorara de mí ¡Qué rechido! Ah, los ricos no nos quieren a los pobres Ese muchacho no existe más que en tu sueño, María No, madrina Si es de carne y hueso Si yo lo conozco Oh, la neta, madrinita Si vieras lo guapote que es Como sentacucha Elegantioso Goliendo el rete bien Además, debe de tener rete alta lana Porque se carga un carrazo bien suave Es de los de Catego ¿De dónde conoces tú un chavo así, María? De la iglesia del padre Honorio Si allá yo no he vicenteado, madrinita Yo lo vi de rezando Es re joven Y me cae de perlas Mira si lo tengo vicenteadito, madrina Pero a la mina una mirada me ha echado Nunca se ha fijado Nunca, madrina Ay, virgencita Ojalá me hagas el milagro con el chavo de la iglesia El príncipe de mis sueños Ya te estás cayendo No quiero ser bones, Vladimir Tú estás haciendo sufrir a nuestros padres, Luis Fernando ¡Eso no me importa! No, lo único que te importa es venda ¡No me la hombres más! ¿No has vuelto a ver a Luis Fernando? No, Delia Sabes bien que ahora no puedo Hace casi un año que lo plantaste Ay, ya me conoces No soy mujer de un solo hombre Además, no voy a perder mi vida detrás de un niño de papá Prefiero un viejo atiborrado de lana como el que tengo ahora Eres tremenda Claro que lo mío con Luis Fernando no está totalmente terminado ¿Qué quieres decir, Brenda? Que en cualquier momento me vuelvo a meter en su vida Luis Fernando volverá a lo mismo A vagar por esta casa como un alma en pena Lleno de amargura, irritable, cínico Tía Victoria, no seas fatalista Es que mi hermano Luis Fernando ha dado un cambiazo Es otro Vladimir me dijo por teléfono que sigue de mal carácter ¿Qué vamos a hacer cuando Luis Fernando regrese a México? Deja a ver si logro distraerlo, tía Ojalá, Soraya Pues a ver si se deja Luis Fernando volverá a ser feliz el día que ya no odie más a las mujeres Ay, de mis tres hijos es el único infeliz Y todo por esa víbora, por Brenda Ay, ojalá Dios la castigue en lo que más quiera en este mundo Victoria, el mal que ella sufra no va a evitarnos del que ya nosotros padecemos Además no tiene la culpa de que nuestro hijo sea un débil Incapaz de poder enfrentarse a la vida Y con permiso voy a la iglesia del Padre Honorio Buenos días, Padre Honorio Buenos días, tengan los dos Padrecito, denos la bendición Vengo a confesar y a comulgar Que no veo que hoy cumplo mis 15 años Ya me lo había dicho tu madrina ¡Felicidades! Gracias, Padrecito Mira nomás qué vestidazo me puse Está re chido Me lo encontré en los tiraderos de basura No parece, ¿verdad? Mire, está casi nuevo Oye, Padre ¿Verdad que ya puedo tener novio? ¡Yo! No le haga caso, Padre El novio sí Pero no escondidas Siempre honesta, seriocita y decente Órale, órale, pues Es tu regalo, María No, Padrecito No, no se moleste, de veras Para que te compres dulces Ay, Dios lo bendiga Y se lo pague, Padrecito Deme a su mano para besársela No, 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 hija Si no es nada, no, no, no ¿Cómo que no es nada? Si usted es la primerita persona Que me hace un regalo Bueno, vamos al confesionario Buenos días a todos Confío en ti para que me ayudes A curar a mi hijo Luis Fernando, Soraya Es algo muy grato para mí Luis Fernando me fascina ¿Te gustaría casarte con él? Por supuesto que sí Soraya Devuélvele la alegría a Luis Fernando Y te juro que consigo que te cases con él Tome asiento Confieso a María y enseguida estoy con usted Si pudiera atenderme ahora No le quitaré mucho tiempo Me urge un consejo Por favor Está bien, don Fernando No les importa esperar, ¿verdad? Ay, no, padrecito Faltaría más Mira, mira, ¿sabe qué, padre? Mira, ¿sabe qué? Si quiere, lo dejamos para otro día, ¿no? Si se ve que este señor es más importante que yo, ¿no? María, ya cállate No, pues es la neta ¿Por qué dices eso, María? Pues yo estaba primerito que él, ¿no? No lo tomes así, muchacha Sí, claro Ay, pues los riquillos primero y hay que barrerles ¿Qué es eso? Hasta aquí en la casa de Dios Escúchese En la casa de Dios todos somos iguales, María Y tú lo sabes Además, el señor tiene problemas ¿Qué no lo ves que está angustiado? Sí, sí, madrinita, sí, claro Los ricos también se angustian Ay, qué problemas Ay, cuántos problemas Pero... Hasta los ricos también lloran, ¿no? Ya No, canijo Es que nosotros, los pobres Lloramos un chorro más que ellos Y a mucha honra María la del barrio soy